¿Qué es Soluciones de Seguridad Informática? Decidimos desde 2003 entrar en un campo en donde creemos que hemos tenido una participación sobresaliente y hemos apoyado a diferentes empresas a lograr con éxito proteger estos activos. Como organización, parte de nuestra forma de ser, nuestra filosofía, es apoyar a las organizaciones a lograr sus objetivos. Las organizaciones tienen a bien construir el fundamento para el progreso de sus organizaciones y nosotros somos una empresa de servicio que se dedica a apoyar a este tipo de conceptos. Nos vemos siempre a largo plazo acompañándolos para poder lograr estos objetivos. No como una empresa intrusiva, sino más bien como un aliado para poder lograr los objetivos de las empresas. Y nosotros creemos que hemos crecido en ese sentido y pretendemos seguir creciendo con el número de clientes que tenemos actualmente y poder duplicar este número a mediano y a largo plazo. Sin el detalle que se tiene que manejar con cada uno de los clientes. Si no tiene el apoyo de alguien que tenga el conocimiento para poder rescatar dudas, para poder resolverlas, para poder atender las necesidades, es un producto o servicio que no tiene mucho valor. En el caso de Omnify ha sido todo lo contrario. Hemos recibido el apoyo del área de atención al cliente de una manera puntual. Han ido más allá en cuanto a mis requerimientos. Han hecho que me sienta contento con la solución. Pero si no fuera por ellos, yo creo que sería muy complicado decir que estoy satisfecho con el producto de Omnify. Realmente me siento satisfecho hasta ahorita. Creo que es una herramienta que funciona, cumple sus objetivos. Me siento contento, mantengo una relación con mis clientes de una forma constante, una forma exacta. Entonces creo que es la herramienta que pienso seguir utilizando todavía y me agrada muchísimo. Gracias.